Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo pasaron el fin de...? Sí, bien, muy bien. ¿Vos, Martín, todo bien? Bien. ¿Encontraste las pastillitas que viniste a buscar anoche? ¿Qué? Lo que oíste. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Escarcillo? No quiero creer que estabas escuchando detrás de la puerta. ¿Me estaba escuchando? ¿Dijiste algo que yo no pudiera escuchar? No, pero mi camarina es privé. Yo también. Así que tené cuidado, Martín. Mucho cuidado. Sé cauto con tu amiguita. Porque la próxima vez, un escándalo más y yo me voy. Llegó el momento de que hablemos. Me parece que nos debemos una conversación profunda. ¿No te parece? Basta. 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 No voy a hablar con Dios. No. No. No voy a hablar con Dios. No voy a hablar con Dios. Bueno. Bueno. ¿Martín? No. ¿Qué tú? ¿Martín? ¿Qué hice? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre termino haciendo cosas que no quiero hacer? ¿Qué es eso? No lo nombres. ¿Para qué lo nombrás? Vos lo nombraste. Yo no. Si no, me voy a empezar a equivocar. Bueno, ¿te hago un huevo, Diego? ¿Dos huevos te hago? ¿O tres huevos, Diego? ¿Fritos? No, fritos no. ¿Fritos, Diego? ¿Huevos duros, Diego? Queremos que venga la cigüeña porque esperamos muy pronto poder tener un bebé. Entonces, hasta acá llegamos con toda la información, Martín. Qué mejor despedirnos con semejante buena nueva. Con una buena noticia. ¿Qué harían noticias? Ahora ya la tienen. ¿Y qué noticias? Yo valoro y respeto mucho lo que hiciste recién en divulgar esa noticia delante de la... No, no fue nada, no fue nada. Y hay otra cosa que te quiero decir. ¿Qué? Que yo tendría con vos un hijo de verdad. No nos mira nadie. No, están todos pendientes de él. Vení, acércate. Sí, a ver. Moría por conocerte. ¿En serio? Sí, a vos te voy a pasar lo mismo. No, a mí no. Ah, no. Perdón. Pensé que sí. Qué rico está esto. ¿Ah, sí? Sí, obviamente el periodismo es mi profesión y como todos uno tiene aspiraciones que gratamente ahora estoy viendo cristalizarse. Pero uno es muchas cosas, además de la profesión que uno elige. ¿No coincidís conmigo? ¿No coincido? Y a mí no hay nada que me guste más cuando empiezo a conocer a alguien que descubrir todas esas muchas cosas que esa persona es. ¿Entendés? Hola, mi amor. ¿Me interrumpo algo? ¿Ese mismo? Entonces cotizás muy bien. Me ibas a dejar Martín, no sabía. Enseguida conseguirías acompañante. Ella ya consiguió acompañante. En lo profesional me refieres. Y en lo personal también. No, pero tienes razón, casi te pido. No, pero está bien, gracias. Porque es bueno saber que si Martín se iba, yo tengo candidato. ¿Vos todavía creés en la posibilidad de que no te abandones? Nena, estás muy equivocada, eso no va a pasar nunca. Nunca. Eso era un mundo nunca. Tranquilo, tranquilo. Yo ya trabajé de la mañana para que sepas. Ah, yo jugué al squash. Ah, sí, tú, bueno. Bueno, nos relajamos los tres entonces. Vos no te tendrías que relajar tanto, Esteban, como recién empezás. Ah, es que Marcela prefiere que descanse y que llegue con todo resuelto. ¿Y quién es Marcela? ¿Quién es Marcela? Bueno, Núñez. Ah, Núñez. Como estamos ganando en el rating y nos acompaña. ¿Tenés pareja? Eh, no, estoy frío. Es tan gratificante formar una familia. Nosotros, bueno, ya estamos buscando al hijo. Sí. Ah, hablando de eso. Pará. Pará, pará. No, te tenía que contar una cosa. Te tenía que decir algo que me dijo Franco que te diga. No te lo dije antes. No, no me dijiste. Vos sos y celos de la señora Bels. Siempre. Estás ridículo. ¿No estás, estás jugando? ¿Te estás haciendo canchero? Andate. Te vas de acá. ¡Ay! ¡Serny! ¿Qué haces? ¡Serny! 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 De sol y de este gato. ¡Ay no viajate! ¡Tenés que ir a trabajar! ¡Ah! Viaje del oficio. Un periodista no tiene horario. Bien. Gracias. Un placer, ¿eh? Gracias, suerte por todo. Me quedaría bien. Bueno, que si una mujer casada. Sí. Chao, suerte, ¿eh? Un placer. ¿La próxima? ¿Eh? Sí. Así que no esperabas a nadie. Ay, qué bien dormía. Ay, qué bien que dormía. Había dormido otro ratito. Yo igual reflexionaría un poco porque la velocidad ha matado más de uno. ¿Viste cómo se está viendo? Me gustan los desafíos, por eso acepté correr este riesgo. Qué bien. Mientras lo acepte el público. Veremos qué pasa. Sí, vamos a estar muy atentos a lo que pasa. Quédate tranquilo. Entenderás que sos nuevo. Y como en toda institución, hay ciertas jerarquías que debes respetar. Permiso. Adelante, piso. ¡Milías noticias! Ahora ya las tienen. Buenos días. Buenas tardes. Es un detallito. Es comprime acá. Abocar acá. Ajá. Y la nariz un poquito más respingada. Pero no más que esto. Vení. Vení, mi amor. Vení. Quiero ir a hablar con vos. Ya. Bueno, pensé que todavía hemos hablado recién. Vamos a hablar a mi camarín. Bueno, dale. Ahora me van a escuchar. Ahora me van a escuchar. A mí me dejó después de todo. Tomá. 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tomá. Anda a refrescarte un poco. Anda, anda por ti. Anda, anda. Haceme el favor. Haceme el favor. Anda, anda. Anda, a refrescarte un poco. Anda. Anda, acá, a la ducha. ¡Vamos, chau! Se lo voy a estar alante. Vamos, chau. ¡Vamos, chau! 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 Este está tremendo. No me puedo ni reír. Hasta aquí llegamos con toda la información. ¿Tenían arrugas? Tomá. Ahora ya las tienen.